Ver para creer, como haces mermelada con esas flores, al menos eso dijiste en el video, o lo dijiste en broma? Las flores de esta planta son hermosas, agradables al tacto y dueñas de un gran aroma. Para hacer esta mermelada, y al igual que lo viste en este video, debes seleccionar solo los pétalos, desechando el centro de la flor. Enjuague dos o tres veces con agua fría para eliminar el polvo y algún insecto que podría haber. Para estos, estimo 300 o 350 gramos de pétalos, usé el jugo de un limón y 100 gramos de azúcar. Para después, mezclar todo lo mejor posible durante uno o dos minutos. Luego de esto, tapé el recipiente para dejarlo así durante dos días. Bien, ahora se quedará así durante 48 horas, o si lo prefieres, dos días. De esta manera comienza la fermentación. Huele muy bien. En una olla coloqué 400 mililitros de agua, o el equivalente a dos tazas como esta. Cuando el agua esté a punto de comenzar la ebullición, agrega al preparado que tendrá que hervir al menos 15 minutos. De esta manera los pétalos se tiernizan y suavizan al gusto. Comienza a probarlos después de los 12 minutos. Y si te gusta la textura que han alcanzado hasta ahí, retira la olla del fuego. Paso seguido se debe colar para separar pétalos del agua. A la cual hay que recuperar porque en ese caldo hay características de las flores que aprovecharás. Agrego a la olla sobre el caldo, donde hirvieron las flores, 400 gramos de azúcar. Prácticamente no consumo azúcar, ya sabemos qué le hace al organismo. Y espero que no, pero si te toca vivir una época oscura y de escasez, te felicitarás por tener unos cuantos frascos de vidrio llenos de mermeladas en los estantes. Nuevamente espero que el agua hierva. Y estarán hirviendo hasta que las gotas que caen de la cuchara lo hagan lentamente. O sea, cuando el azúcar comience a caramelizarse. Y esto ocurre cuando el agua se evapora del azúcar. Sigue la formación de espuma. En esta etapa la sacarosa, que es el azúcar naturalmente presente en los alimentos, se descompone en glucosa y fructosa. Con el fuego bajo o mínimo, haz que hierva por unos 10 minutos. En el campo, muchas veces para conseguir que la mermelada se espese muy bien, se usa un corazón de una manzana. Que como sabemos, abunda en pectina. Así es, el corazón de la manzana funcionará como un espesante natural. Que al unirse con el azúcar y los compuestos de las frutas, o en este caso las flores, forma un gel. Si vas a usar un corazón de una manzana, retira las semillas, el cabo y la base. Pícalo y viértelo a la olla, exactamente en este minuto. Esto es realmente una delicia que se obtuvo de una flor que está en la calle. Para que este producto dure largos meses y hasta más allá de un año, envasa esta mermelada estando caliente, dejando muy poco espacio para el aire. También podrías hacer mermeladas de las flores de la rosa, el girasol, lavanda, diente de león, entre otras muchas. Después de esto, busca un lugar seco y oscuro, y guarda los recipientes boca abajo durante tres días. Después de eso, a disfrutar. De vez en cuando necesitas desconectarte, aunque sea un poco, de la red mundial de atrofiamiento cerebral. Y hacer estas cositas distraen un poco la mente. Descansa de tanto bombardeo informativo. Más aún cuando no tienes participación en las decisiones que impactan a nivel planetario. Prepárate, sí, pero no pierdas la paz, si no, no sirve. ¡Gracias!